La música de la larga perdida. Una misma canción. Una canción llevada a diferentes países. Navidad, Navidad, como si estuviéramos en Argentina. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo bueno, eh! ¡China! ¡Me encanta! ¡Italia! Está bien, Goss. Es impresionante. Van a sonar dos segundos ahora. Ha sido precioso, me ha parecido eso una obra de arte. Yo creo que el talento, al final se demuestran estas cosas, en ser capaz de hacer lo que sea con un grande como Bach, con el Rey León, con el cumpleaños feliz y con lo que te dé la gana. Una de morricones. ¿El bueno es el suyo y el malo? ¡Joder! ¡Iquierda! ¡Un aplauso a Antonio Resine! ¡A tocar un coche fantástico! ¡Qué bueno, macho! ¡Qué bueno! Este hombre, donde lo veis, es un Spotify con patas. No, en serio, tú le pides una canción y te la toca. ¡Música! ¡Alberto de Paz! ¡Más y te la pasa! ¡Más y te la pasa! ¡Más y te la pasa! ¡Cochifrito con el lirida! ¡Alberto de Paz! ¡Gracias!